Antes de comenzar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a SebasGamer, a MrMusic, a Kajwa y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Hey, ¿cómo están todos? Sigaron OFC, ya esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Mobile Legends, ¿ok? Hoy estoy probando héroes, hoy solamente estoy dándole en partidas rápidas, en partidas clásicas Porque dije, mira, estoy cansado de probar solamente los mismos héroes, así que vamos a innovar un poquito Vamos a ir probando nuevos héroes y hoy le tocó a Hilda, que de hecho es la segunda vez que juego con ella Al inicio del todo jugué y me había olvidado la pasiva de este personaje, ya que literalmente se cura Este personaje, bro, se cura cada vez que está en un gran gusto Y es divertido jugar, ¿no? Si no lo siguiente, ahora es combatiente, me tocó jugar la de recorrer, ¿sabes? Por los jajas, pero mira, estuvo bastante divertido, literalmente me divertí demasiado jugando con ella Así que nada, poco más que decir, disfruten de esta partida Voy a ir de recorrer, ¿eh? O sea, voy a jugar de recorrer Creo que Hilda, lo bueno de Hilda es que se va curando en los arbustos, si no mal recuerdo ¿Sabes? Si no mal recuerdo, este se va, pero que ya, ya, pero que Están traigardeando, bro, ahora mismo ¿En serio? Por lo que veo, bro Se están pegando una traigardeada, bro Necesito refuerzos ¿Sabes? Necesito refuerzos Necesito refuerzos Esto me lo llevo Con tu permiso Vale, pues me voy a quedar por aquí Me voy a quedar por aquí, bro Una Hilda de recorrer, ¿eh? A ver hasta qué punto esto es bueno O por consecuente malo, ¿sabes? Claro, claro, sabes Es lo que decía A ver, estoy en una partida rápida, ¿de acuerdo? Estoy en una partida clásica Cuidado Oye, voy a probar a Fanny En partida Estoy en una partida clásica Si perdemos No pasa nada No pasa nada, ¿sabes? ¿Qué es lo peor que pueda pasar Si perdemos en una partida rápida? O sea, les pregunto ¿Qué es lo peor que pueda suceder Si perdemos en una partida rápida? Vale Buena ¿Eh? ¿Y tú qué haces, corazón? Lo veo, ¿eh? Lo estoy viendo Lo estoy visualizando, ¿eh? Vaya, vaya, vaya Vale, me voy curando Mira, mira Oye, qué buena es Hilda, ¿eh? En ese sentido Se ve bastante buena ¿Qué haces? Vale, vale Está por acá Vale, tira ulti, tira ulti ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Oye, no tengo ni idea Que haces mi ulti Pero me gusta este personaje Por lo que se va curando Poco a poco, ¿eh? Ahora, este personaje De soporte No tengo idea Que tan bueno sea De recorrer y todo lo demás Pero no me estoy quejando Porque mira cómo me curo Oye, oye, oye Creo que a Hilda La había jugado al inicio Mira, creo que este personaje Concretamente La había jugado al inicio Del todo O sea, cuando recién Empecé a jugar esto Y no recordaba Que se curaba así Pues me gusta también este Antes de tirar la ulti Intenta hacerle un poco más de daño Antes que la primera y la segunda Pero me dices Con el Jin, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Buena, 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 buena Se murió mi carry, ¿no? ¿Verdad? Uf, creo que así se murió, ¿eh? Creo que sí se murió, ¿verdad? Luego si quieres jugamos una partida Dale, dale, nice, 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 nice Ah, porque aquí voy a estar Una horita y media Dos horitas hasta las siete Más o menos Así que Sí, 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 sí ¿Cómo va el carry, bro? Uno, dos A ver, creo que sí se llegó a morir, ¿eh? De todas formas Voy a seguir por aquí molestando Es que el tema este De curarme poco a poco Es una maravilla, ¿eh? Te lo prometo El tema este de curarme Es una maravilla Bueno, aquí ya me borraron Pero mira, mira, mira Mi muerte ocasionó Que murieran dos, ¿verdad? Bien, bien, bien Bueno, vale Terminó muriendo también uno A ver, cuidado con el El, el, el carry este Que, que, que Uh, uh, uh Oye, el carry este se ve bueno Este nunca lo había visto, ¿eh? A ver, mi muerte ocasionó Que murieran dos Pero también murió el carry nuevamente, ¿eh? Así que no sé hasta qué punto Gua, gua, gua Así que no sé hasta qué punto Eso habrá salido a cuenta A ver, uno, dos, que voy A ver, este Nuestro carry va bien O sea, murió, pero va bien, va bien Tengo que intentar posicionar Y mejor ya está, ¿sabes? Sí, sí, acabo de comenzar Acabo de comenzar, Manu, ¿eh? Pi, pi, ri, pi, ri Pi, ri, pi, ri Pi, pi, ri, pi, ri Pi, ri, pi, pi, ri Se estarán haciendo la tortuga Se estarán haciendo el tortugón, bro Ay, el tortugón Se lo están haciendo No Vale, vale, bien, bien, bien Ahí, bien, ahí, bien, ahí Bien, ahí, bien, ahí Bien, ahí, bien, ahí Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, por favor Muérete ya Bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí Voy abajo, voy abajo, voy abajo El Amon este Está molestando mucho, ¿eh? Está molestando mucho ¿Sabes? El Amon este Está molestando demasiado, bro Para proteger a la gente Que he pensado el Amon, de verdad Que te mueras, asqueroso Que he pensado eres, bro Que he pensado eres Buena, buena, buena Ah, que estaba con Ah, que estaba con la Ángela, ¿eh? Espérate Voy al arbusto, me curo ¿Qué es esto? ¿Qué miro por aquí? ¿Qué eres tú? No No se fue ¿Estás aquí? Me da acá, asqueroso Oye, 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 oye Que te sigo, ¿eh? Oye, que te sigo, ¿eh? Oye, que te sigo, oye Que te sigo, asquerosa No sé quién era No sé quién era Te lo prometo, ¿eh? No sé quién era ella A ver, pues Oye, Hilda me está agantando Que, que, que Que no funcione tal vez Para error que la estoy usando Específicamente, pues Probablemente, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, eh? Es lo más probable Pero me está Me está gustando Por la capacidad Más que todo por eso Por su pasiva, ¿eh? Por la capacidad Que tiene de curarse Así que bien, bien Me sirve eso, ¿eh? Me sirve, me sirve Ahora, posible Vale, no pasa nada No pasa nada Ay, ¿con cuánto va ella? La que me acaba de matar Va 4-1 A ver, 5-2 Que voy también yo, ¿eh? El carry Y cuanto va al carriba, 2-5 A ver, Hilda, cuidado, eh Que Hilda He recomendado Hilda, te asesirá mucho Ya, ya, por lo que estoy viendo es que me está gustando, te lo juro, eh Por lo que la estoy viendo es que El tema este de curarse Lo cura, eh Va, va a morir esta, eh Sí, 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 sí Vale, cuidado Vale, 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 vale Bueno Matar al Amon, pero posiblemente me muera Uf, oh no, oh no, oh no Bien, 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 ahí, 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 ahí Me curo, me curo rápidamente por aquí Tengo que hacerme invisible, tengo que curarme de De esto de hacerme invisible, vaya, por Dios Justamente estaba, justamente estaba esta ahí, ¿en serio? Qué mala suerte tengo No, vale, esa muere, esa muere, esa muere Qué mala suerte, justamente estaba Estaba escondida aquí justamente, guau Bueno, mira, murieron dos, perfecto, bien, 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 bien A ver, 7 minutos de partida, 14-16 Así que vamos con una partida bastante... Bastante, creo que igualada, podríamos decir, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, creo que sí Aunque, bueno, teniendo en cuenta que de ellos Nadie está fideando, ¿eh? Así que bien, la verdad ¿Cómo estás, Juan? Natalia se hace invisible Ya, ya, pero... O sea, pero... ¿Estaba escondida aquí o si soy invisible? Y apareció a mí, ¿sabes? Lo que te quiero decir, ¿eh? Puede que haya sido la segunda opción, la verdad, ¿eh? Oye, qué raro se me... Qué raro se escucha mi voz Cuando recién me levanto, te lo prometo ¡Voy a probar a Fanny, eh! Lo prometo Para... Para manquearla como se debe No, no, aquí se la jugó mucho, ¿eh? Voy a... Voy a probar a Fanny Para manquearla como se debe ¿Vale? Vale, bien, bien, bien No va a gastar tampoco la ulti, ¿sabes? Vale, vale Esta... Ay, ay, uf Bueno, este muere también, creo, ¿eh? Bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí ¿Eh? ¿Eh, eh, eh, eh? ¿Dónde se fue la asquerosa? ¡Ay, que está aquí arriba! ¡No! ¡No! Oye, qué asco La carriesta que se... Que se teletransporta, ¿eh? No se rindan, no se rindan ¡Eh! ¡Ángela! Voy a por ti, asquerosa ¡No! Lo que aguanta esa, ¿eh? No, no, negarse, negarse ¿Van, van? ¡Ojo! ¡Eh, eh! ¡Eh, que viene por acá! Está por aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Mira la asquerosa! Oye, pero ¿cuánto... ¿Cuánto se hace invisible esa? Esa se hace invisible más... Más que... Que la propia Misha, ¿eh? Creo que está bajando por aquí, ¿eh? No, no, ese es el Amon Ese es el Amon El Amon gas este, ¿eh? Ese es el Amon gas este A ver, este... 6-3, a ver, no, no... No ha sido una mala partida después de todo Ahora que lo veo, ¿eh? ¿Sabes? Creo que lo que voy a intentar hacer yo es Es matar De esta forma cuando se pueda, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Es intentar cazar como lo están haciendo ellos Y... Y... Preocuparse un poquito de la... De la chica esta que se hace... Que se hace visible cada 5 segundos, ¿sabes? ¿Qué haces? 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 Mátala, mátala, mátala No... 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 Me tiró la última asquerosa Me tiró la última asquerosa No, no... Oye, no tengo defensa mágica por lo que veo O sea, estoy jugando con... Estoy... Creo que estoy... Estoy jugando con una build bastante ofensiva, ¿eh? Para hacer el... Para hacer el tanque Para hacer el tanque, ¿no crees? Yo creo que... Yo creo que sí, ¿verdad? Voy a ponerme un poquito de defensa No, no, aquí no lo sé Literalmente... Literalmente aquí no lo sé Pero mira Voy a ponerme... Este... Reduce la curación No sé si tendrán corta cura Mira, me lo voy a poner O sea, me lo voy a poner, bro No sé si alguien... Alguien aquí se curará además Pero mira, me pongo el corta cura Y ya está, ¿eh? Hoy le vas a... A Mobile Legends Y me da tiempo Si no, le doy a Mobile Legends Solo, ¿sabes? Porque es que me acabo de levantar Literalmente O sea, tenía previsto ser el directo hace... Tres horas O sea, literalmente Hace tres horas Tenía previsto ser el directo ¿Eh? ¿Eh? Oye, pero ¿dónde se mete esa chica? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dónde se mete esta chica? ¿Eh? La que me preocupa es esta ¿Eh? La que está aquí abajo Esa, esa es la que está matando a todo el mundo La que se hace invisible Bueno, pero ¿cuál? 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 ¿Qué capacidad de hacerse invisible? ¿Qué capacidad de hacerse invisible? Es que nada, es increíble Lo de esta chica es increíble Es que mírala Que mírala La asquerosa Mátala ya ¡Asquerosa! Voy a por ti, ¿eh? No me importa nada No me importa nada Voy a por ti No, no Insisto, ¿eh? Insisto, insisto, insisto No me importa No me importa No me importa Voy a por ti, ¿eh? ¡Ah! Se escapó, ¿eh? La asquerosa Esto me lo llevo ¿Eh? ¿Eh? Que me cuyo ¡Ah! Me estaban esperando todos, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, bro? Bueno, aquí estoy haciendo el tonto, básicamente Oye, quiero matar a esa Ya es por... Ya es por... Mira, va 10-2, ¿eh? Es que va 10-2, bro Es que va 10-2, ¿sabes? Oye, esta... ¿Esta de aquí qué es? Oye, ¿y tú quién eres? Esta es Carrie Muchas gracias por el follow Lo agradezco, ¿eh? Pero esta es Carrie ¿Esta de aquí es Carrie? O sea, es que no le puedo ver el nombre No sé qué va esta, pero... O sea, se hace invisible cada 5 segundos ¿Esa qué es, bro? Aquí cuando se extraña el ejecutar Uh, ¿verdad? Mira, si se temía el ejecutar ahí Si lo hubiese matado Porque ¿esta qué es? ¿Esta qué es, chicos? La que se hace visible a cada rato Es Carrie o es asesina Esa se tiene pinta de asesina, ¿verdad? Buenas, 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 buenas Me quedo por aquí, ¿eh? ¡Eh! Oye, ¿y tú quién eres? Me quedo por aquí, ¿eh? Me quedo por aquí yo, ¿eh? ¡Eh! Mírala, mírala, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Uh! Acabó, acabó de campear una... Bueno, bueno, eh... Acaban... Acaban de revertirse los papeles Acaban de revertirse los papeles, bro Mira, mira, mira las cosas estas, ¿eh? Sáquense, sáquense aquí Es que se, mira, es que se va, ¿eh? ¡Se va de manera! Mira para acá, ¿eh? Me pongo vida ¡Uh! Mira cómo está esa, ¿eh? A ver Creo que la mató, ¿eh? Voy a intentar robarlo, ¿eh? No prometo nada Voy a intentar robarlo, ¿eh? No sé cómo robarlo, también te digo No sé si le podré... Le podré lanzar la ulti directamente ¿Sabes lo que te quiero decir, eh? ¡Venga! ¡Uh! ¡No! ¿En serio, bro? Pero vamos a ver Pero vamos a ver O sea, la... Aquí pido bar, ¿eh? Aquí, aquí, aquí yo pido bar, ¿eh? Aquí me mató ya directamente Me tiró el combo a mí Pero debería morir en teoría de esa Ahí, se quedó vendida Aquí pido bar, ¿eh? Aquí, aquí, aquí pido bar, ¿eh? Yo, yo creo... Yo creo que... Yo creo que yo maté a ese... ¡Uh! ¡Qué buena, ¿eh? Yo creo que ese... Este bicho de aquí Yo lo llegué a matar, ¿eh? Aquí, aquí pido bar, ¿eh? Te lo prometo que aquí pido bar Este... Vas persiguiendo a alguien Y aparece tres random misteriosos A matarte, ya, o sea Esto es lo normal, ¿sabes? Cuando chaceas a alguien Que no tienes que hacerlo A ver, de momento, mira Como, como, como es... Mira, es que... Ahora, ahora me estoy... Ah, es asesina, mira Vale, vale, vale Ahora, ahora me estoy... Ahora me estoy permitiendo Hacer básicamente todo este tipo de... De cosas Porque es que estoy jugando En partidas rápidas, ¿sabes? Tampoco me importa perder Si es partidas rápidas ¡Aaron, que la arruina La experiencia de... A chuparla eso, ¿eh? Que estamos en partidas rápidas Y las partidas rápidas Se hicieron sí o sí Para probar personajes, ¿eh? Que me digan No, Aaron Es que tienes que probarlo Primero con bots Para poder jugar En partidas rápidas No... No, no, no joda a nadie Es que en partidas rápidas A nadie molesto En partidas rápidas En toda la vida En todos los juegos Personajes, ¿eh? Así que el que me diga Que no, que hay que... ¡Esta me mata! Esta mentira El combo completo Y me mata Así que el que me diga Que no se prueba En partidas rápidas Puede ser No, 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 hijo, ¿eh? Eso sí que no, ¿eh? Debería ponerme Un poquito de defensa Mágica, tal vez, ¿eh? ¿Dónde vas? La, la, la La, la... ¡Ey! ¡Cuánta gente de aquí! No, no, no Estoy mortísimo No sabía que hayan tres aquí No sabía que hayan tres aquí Eh, necesito ponerme Defensa Mágica, ¿eh? Porque es que Me, 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 me van a matar Así varias veces, ¿eh? Un poquito de defensa Mágica porque es que Me van a matar Y tenía que haberme puesto Esto hace mucho tiempo Esta muere, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Se murió, se murió Tenía doble, ¿eh? Sabes demasiado, Ron Ya quisiera, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Acepto tu opinión Si haces emotes Tengo que hacer los emotes Los voy a hacer, Kurama, ¿eh? Lo voy a hacer ¿Por qué? ¿Cuál es Kagura? ¿Por qué dice que va? Ah, va a 1-9 Esta es Kagura La Kagura 1-9, ¿no? A ver, da igual, ¿sabes? Es partida rápida Como que me importa un poco La verdad Vamos allá, vamos allá A ver, yo voy 9-7 Con la toalla He muerto 9 veces, ¿sabes? He muerto 7 veces, perdón Es la que me preocupa La Audora Por eso ya me puse La defensa mágica ya, ¿eh? La verdad, ¿eh? Pa-pa-ra Pa-pa-ra Pa-pa-pa-pa-pa Eh, cuida que me puede hacer La técnica de la rata La Audora, ¿eh? La Audora me puede hacer La técnica de la rata Y nadie quiere eso ¡Eh, aquí está! ¡Mírala! ¡Es que lo sabía! ¡La Asquerosa! ¡Asquerosa con la técnica de la rata! ¡Pero, mírala! ¡Que te muera! ¡Uy, que cosa se me mata! Es que mira la Asquerosa Es que lo sabía Por eso no me acercaba ahí Es que cómo conozco a las Audoras, ¿eh? ¿Cómo conozco a las Audoras? ¿Estará por aquí alguien? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Venga acá! ¡Que me curo! 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 ¡Que me estoy... ¡Que me estoy... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Nada! ¡Que me sigo curando! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡Pensé que lo mataba! ¡Pensé que lo mataba! ¡No, bro! ¡No, no! ¡Tenía que haber venido! ¡Soy subnormal, eh! ¡Soy subnormal, te lo juro, eh! ¡Quiero disfrutar de mi insignia! ¿Le insignia cuál es, curamana? Que hice uno, ¿verdad? Me imagino. Esa es la única que hubo diferente, te lo juro, eh. ¡Hilder es ciega! ¡Ya, ya! ¡Te lo juro! Tenía que haber venido, eh. Tenía que haber venido. Es que no sabía que lo borraba tan deprisa. A ver, este es mi equipo. Bueno, es que mi equipo también yo he muerto muchas veces. Son ocho veces que he muerto, ¿sabes? Pero el equipo enemigo también, eh. El Amon ha muerto nueve veces también, ¿sabes? Pero la asesina esta, bro. La Benito Cam... Se llama Benito Camelo, de paso, eh. ¿Sabes? Se llama, se llama, se llama, se llama Benito Camelo, eh. Uh. Uh, ahí no me acerco, eh. Ahí no me acerco, ahí no me acerco, ahí no me acerco. Vale, vale, cuidado, cuidado. Lo malo es que no tengo con Hilder. ¿Es que Hilder para soporte? No sé si... Bueno, creo que sí sirve, eh. Simplemente que la estoy jugando fatal. Pero creo que... Que el tema es que necesito... Este, saber cuándo entrar, ¿sabes? Sí, sí, se estarán haciendo esto, pero de ley, eh. ¿Vamos? Mira, 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 ahí estaba la asquerosa. Vale, vale, vale. ¿Se estará haciendo este bicho? No estoy muy seguro, eh. Vale, vale, bueno, ahí... Me la llevo yo, pero por lo menos ya sale, ya sale... No... No, no... Ay, no, no... Ellos están jugándolo bien, la verdad, eh. ¿Sabes? Ellos... Uff... Oye, esa... Bueno, bueno, bueno. Bueno, esta, bro. Bro, esta me gustó muchísimo, eh. Esta de acá se parece a James. No, no. ¿Cuál es el carry? Esta, porque tiene un cohete como la de James. O sea, la de White Rift. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, no sé. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira como traiga a Herdean. Necesita más defensa, más gaya. Ya, me borran, me borran, pero enseguida, eh. Me borran, pero de una manera muy, muy enseguida. A ver, déjame ver qué más tengo aquí. Eh, pues voy a poner al nube a Radiante, ¿verdad? Ok, creo que ya termina la partida, eh. Yo diría que ya termina la partida. Bueno, no, tal vez no, no. Una oportunidad, eh. Última oportunidad tenemos aquí. Última oportunidad, vale. Tenemos que limpiar y ya está. Vale, juguemos con cabeza ahora mismo. Pero mira, con la tontería, 19 minutos de partida, eh. Ya, ya, ya me la hice, ya me la hice, eh. Vale, vale. Ahí no puedo avanzar más, la verdad, ya. Avancé todo lo que podía. La, la, la. La, 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 la. Guau, 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 lo que mete este, eh. Nada, estoy muerto, eh. Estoy muerto, estoy muerto. Bueno, no le pegan. Huyeron toditos, literalmente. Es que este muere de una. Es el carry. Vale, vale, está bien. Me llevé todo el daño, ¿sabes? Es que al inicio me puse estos dos ítems. Que creo que estos dos ítems... ¿Sabes? El de aquí y el de aquí, al ser daño. Al ir yo de recorrer, creo que tenía que haberme los cambiado por defensa, tal vez, eh. ¿Sabes? Uf, no sé si... No sé si, 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 si podemos matar a ese Lord. Uf. Tal vez, sí, 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 sí que se pudo, pero... Pero, 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 ¿sabes? Queda Kagura, queda Kagura. Y creo que es Gigi, eh. Eh, sí, está... Uy, no las he activado, perdón, eh. No las activé, no las activé, eh. Ahora Gigi, vale, bien, 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 bien. A ver, bien no, ¿sabes? Perdimos, pero vale. Este, eh, me gusta, me gusta, me gusta ella, eh. Me gusta, me gusta Hilda. Ahora, no sé si está bien llevarla... De, de, de recorrer como lo hice yo, pero me gustó bastante el hecho de que se cura bastante, eh. ¿Sabes qué es lo que me gusta? ¿Sabes qué es lo que me gusta?